Bueno, mi gente de Capo News, miren, ustedes saben que el día de ayer, desde la cuenta oficial del artista Rochi RD, Adelis Ramírez Oviedo, se hizo un en vivo, un en vivo que encabezó su equipo de trabajo a la persona de María, su manager. En este en vivo se habla de que el domingo venidero, próximo, creo que 22, va a haber una marcha en el parque, en un parque de las Américas, parque, no recuerdo, de las Américas, se convoca una marcha, ella dice que esta marcha es por motivo de que Rochi es inocente, y también hablan de las ventas de la marca de Rochi, de los polochés o t-shirts, de los kou, de los abrigos, como usted le quiera llamar, de la marca de Rochi, Wawawa Store, también su tienda, la marca de Wawawa con polochés disponibles que dicen Free Rochi, y tienen un mensaje atrás. Esto se hace viral rápidamente porque estamos hablando de un en vivo de la cuenta principal de Rochi, pero ¿qué pasa? Me llama mucho la atención que dentro del en vivo María dice, palabras textuales de ella, que dice, decidimos el equipo de trabajo tomar, manejar las cuentas de Rochi, porque el artista no está disponible. Todo el mundo sabe que Rochi tiene 3, 4 Instagram personales, Adelis Oviedo, Adelis Ramírez, Rochi RD con I latina, no con Y, no con Y, también Rochi, no, Adelis.Ramírez, ellos, que él tiene varias cuentas, y dentro de estas varias cuentas he estado posteando estados en Instagram, diciendo algunos mensajes. Yo recuerdo que en el programa Zosobrita Music Radio, junto a Sin Censura, y también Zosobrita, debatimos de si era él que estaba usando su Instagram o no, ya que él se encuentra en la penitenciaría, o penitenciaría, cárcel, como le decimos en el revés, de Najayo Hombres. Y ustedes saben que allá es muy estricto, muy restringido, mucha gente tiene celulares en las cárceles, pero nos hacíamos la pregunta y debatíamos si era él, yo decía que sí, que podría ser él, Sin Censura decía que no, Zosobrita corroboraba conmigo, y me llamó la atención ese ching, cuando ella dice decidimos como trabajar la cuenta de él. Digo, pero como así, si él está trabajando, no es lo que yo creo. Entonces ahí me sale la incógnita de que quizás fueran ellos que estuvieran haciendo esos posts, desde su cuenta, quienes siguen el programa Zosobrita Music Radio, sabe que debatimos eso. Pero bueno, hago caso mismo. Otro punto que me llama la atención, yo entiendo que sí, que hicieron él en vivo para convocar a una marcha, que en lo personal creo que está mal, porque le estamos echando leña al fuego. Ya Rochi tiene tres meses de prisión preventiva. La ley le da algunos días para una apelación de la sentencia. O sea, me cantan tres meses, la ley dice que tengo cinco días o diez días. Yo pensaba que eran diez, pero leí que eran cinco. Si son cinco o diez, ustedes me corrigan en los comentarios. La ley te da unos días y tú haces una apelación de la sentencia. No sé si Rochi la hizo o no la hizo. Creo que no la hizo, porque al ser Rochi RD se había hecho algo sonoro. Si la hizo, entonces lo están manejando en silencio. Y digo esto porque recuerdan que Toppoint dijo que una persona iba a sacar a Rochi en un mes de la cárcel. Cuando dijo esto, yo pensé, digo, ah, pero si dicen que en un mes sale, entonces es porque apelaron. Y si apelaban, tenían buena posibilidad de salir. Pero voy desde el principio, el mal manejo de los abogados de Rochi. No, esos abogados no me gustaron. Son abogados que yo los considero malos abogados. Pero bueno, malos defensores. Pero bueno, entonces, cuando la persona dice, no, que en un mes, dijo Toppoint, que a los foques, que se cree más que Danilo, y Toppoint de Lambón, perdónenme la palabra, dije, no, que si él dice, lo va a hacer, lo va a hacer, porque él tiene muchas conexiones. No. Topo, deje de hablar a Vacuencia. Si Rochi, con buenos abogados, apelaba, tenía posibilidad de salir. Porque yo entiendo, personalmente, de Capo Music, que el juez fue extremista con Rochi. Rochi tiene todos los arraigos para tener una prisión domiciliaria, presentación periódica, garantía económica. Pero, el mal manejo de Rochi y sus abogados, al decir esta palabra, yo soy inocente y me quieren condenar. Usted está hablándole, diciéndole cosas, usted está diciéndole corrupto en poca palabra a un juez. Entonces, el juez, por eso, le puso esa prisión preventiva. Cosa de que yo, si hubiera sido asesor de Rochi, le digo, apela y cambie su abogado. Normalito. ¿Entiende? Él podría salir en la apelación con unos buenos abogados. Pero, ya ustedes saben el juicio, lo que ha pasado, todo eso. Y no vamos a entrar en detalle, porque tampoco soy el mejor conocedor del derecho dominicano ni internacional. Tengo conocimiento, porque tengo mi padre abogado, tengo tres hermanos abogados. Leí un poco de los hermanos Masó, de los siete tomos. Lo digo esto para quienes estudian derecho y saben de derecho, saben lo que estoy hablando, me está hablando un loco. Yo duré ocho años en la UAS, estudiando ingeniería civil. Yo sé lo que es coger lucha. Yo más o menos tengo un conocimiento. Como ingeniero me dieron ética profesional, que es una... Es una... Una sesión, una materia del derecho. Ustedes saben, entonces, no sé si apeló o no. Vuelvo al tema. Cuando María habla, el otro punto, retomando, que me llama la atención, es cuando le están dando promoción a la ropa. Ahí mi mito. Vamos para el 22, para tal lugar, y le empiezan a darle promoción a la ropa. Vayan con este t-shirt, vayan con este y los otros. Yo creo, ya en la parte económica, y perdón que me esté hurgando un ojo, yo creo que se ve mal de parte del equipo de Rochi hacer esto. ¿Por qué? Porque el artista habló mucho de que tenía muchos millones, de que tenía el dinero en funda, y su entorno lo corroboraba. El dinero en funda porque los bancos no se lo aceptan, cosas que yo no entendía. ¿Por qué? Si él es un artista. Y mucho dinero. Entonces, se ve desesperación al vender la ropa de Rochi, promocionándola. Ah, si ustedes van para allá, tienen que capillar esta grasa. Si tiene esto original, miren. Si no tiene esto, atención a la gente de Villacón, como dijo Waldo Calle. A todos los buticeros, a toda la gente de Villacón, que no falsifiquen, que me voy a tirar con mi bufé de abogados. Lo quiso maquillar ahí, pero sabemos a qué se refirió. Waldo Calle, bendiciones para él. Entonces, yo creo que se ve mal. Yo voy a buscar el video. Déjenme yo verlo aquí. Su sobrita Music Radio. Su sobrita tiene todo. Yo lo voy a buscar y lo voy a poner para que ustedes vean los videos. El que no lo ha visto. Ustedes verán. Está cerca por acá. Su sobrita sube demasiadas cosas. A veces yo reposteo de él, pero yo no subo tantas cosas. Tengo el video acá. Déjenme prender la consola, el Bluetooth, para que... Ok. Creo que se enlazó ahí. Vamos a ver. Ok. Oigan eso. Tengo guagua. Tengo guagua. A ver, no sé. No puedo ver que yo lo voy a ir. Es el en vivo de la cuenta de Roche. Hay que verlo con lo che. Muy bonito, por cierto. Hola, buenas noches. Mi nombre es María. Soy parte del equipo de Roche y Redé. Y a través de esta vía vengo a darles algunas informaciones. El equipo y yo hemos decidido manejar las redes del artista, ya que él no se encuentra disponible. Y ustedes saben el por qué. También quería darle la información de que este próximo domingo en el Parque Los Molinos vamos a tener un concentrado. Bien. El cual estaremos apoyando el artista. Un pasivo. Quería informarles a todos los clientes que tienen fecha pendiente, que no se desesperen, que estaremos contactándolo cuando ya todo se haya resuelto. Como ustedes saben, esto es una prueba que Dios mediante vamos a pasar. Gracias a ustedes y a todos los que nos han apoyado, un millón de gracias. Ustedes no se imaginan cuánto el artista le agradece a ustedes y por eso quisimos hacer esto en vivo para que a través de nosotros lleguen a ustedes las gracias. Un millón de gracias por todo el apoyo. Queríamos decirles que tenemos los tichelos free rochi disponibles en la tienda Guaguaguestores donde están los números de contacto para que se contacten. Este domingo, por favor, no falten al parque de los molinos en el siguiente en el kilómetro 13 de la autopista Las Américas. Parque de los molinos 3 de la tarde, gran masivo en apoyo al artista Roche Redé donde todos sabemos que es inocente tengo a Guaguá pero cuando usted convoca masa cuando usted convoca la prensa y cosas así eso es tumulto usted quiere como hacerle presión a los jueces que son quienes determinan no a los fiscales a los jueces quienes son lo que determinan que va a pasar con la persona y cuando usted le hace presión el juez entiende de que no se puede dejar llevar por la presión social porque porque si un juez dice mira es inocente que van a decir ah pues fue por toda la marcha que hicimos entonces cuando ven otro caso la gente va a hacer lo mismo y eso va a traerle una mala imagen a la justicia yo entiendo que a la justicia hay que dejarla trabajar tranquila trabaje tranquila la diligencia que hay que hacer la haga la trabatidora o acaso mucha gente no sabe mejor dicho que algunos empresarios y cuando hablo empresario hablo de dominicano y gente que están en Francia de gira para allá ustedes saben a quien me refiero han hecho hasta lo imposible por llevar personas con altos cargos y rango y que hablen por roche y nadie se ha querido meter en eso no no fulano no me puedo meter en eso porque eso es cosa de menores ustedes entienden para no hablar mucho así que yo creo que el equipo roche tiene que bajar un dos a eso a esa convocatoria es lo que opino iba a llamar a maría pero decidí no hacerlo y nada mi gente ya ustedes saben del capo music vamos a dejarlo hasta ahí porque creo que está bien ahí ya bendiciones se les quiere vamos allá